Música Hola amigas y amigos Al estudio llegó la navidad como siempre la productora Ana Ávarez Y el escenógrafo de la escenal María Eugenia Casano Junto a los decoradores Fernando Biseño, Johnny Rodríguez El presente Kelvin Moreno Bienvenido Montaron y recrearon este ambiente de paz De amor con los mejores deseos para el próximo año 2017 Acá a mi lado tengo esta magnífica obra de Gerardo Falcón Titulada La Virgen, el Niño y el Espíritu Santo Realizado en acrílico sobre tela De seguida el comentario editorial Lo peor que le puede pasar a un país Es que los políticos pierdan el sentido de la política Cuando dejan de razonar en función del bien nacional Y ponen todo su empeño al servicio de oscuros intereses Y permiten que las pasiones los desborden Las consecuencias son absolutamente deplorables A partir de ese momento incurren en absurdas aventuras En desafíos a la racionalidad Dejan de lado los escrúpulos El respeto a determinados principios A la ética y a la moral Y se lanzan al despeñadero de las provocaciones Colocando en grave riesgo al país y a la ciudadanía He sido un defensor a ultranza de la oposición En el marco de la democracia Como factor clave para el control del poder Y siempre he abogado por el respeto a los derechos A sus derechos Pero estoy convencido Que el actual liderazgo opositor Salvo excepciones Ha perdido el sentido de la política No voy a exponer en esta nota El origen de esta perversión Consistente en la distorsión Del rol de la conducción Que solo concibe la actuación pública En términos de absoluta negación Venezuela está viviendo El fenómeno de una oposición desbocada Que actúa al margen de los principios Que ha perdido la más elemental noción De responsabilidad Una oposición para la cual Únicamente cuenta la crítica despiadada Y en los extravíos en que suele caer Llega a ponerse de acuerdo Con fuerzas en el exterior Que pretenden doblegar a la nación venezolana Esa oposición, por ejemplo Luego de fracasar en innumerables intentos Por acabar con el régimen democrático Y constitucional del país En distintos momentos Sucumbe a la desesperación Y parece embalada hacia el abismo Lo demostró al convocar unas marchas Cuyo propósito era derrocar al gobierno Que fracasaron totalmente Un paro nacional que resultó un fiasco total Y anunció una marcha sobre Miraflores Que no tiene posibilidad alguna de éxito Y que en el caso de que De darse puede concluir Con cruentos episodios de violencia En fin, estamos ante una oposición Que no está en sus cabales Al proceder de tal manera Sin importarle para nada La vida de los ciudadanos Y quebrantando la paz de la república En su delirio autosuficiente Ha llegado a negar incluso El diálogo que es el instrumento fundamental Para la realización de la política Es la oposición deplorable Que tenemos Y que por ahora No da muestra de cambiar Comentario especial Alí Primera fue un ser humano excepcional Juntos hicimos largos recorridos por el país A un hermano Que siempre está nadado del pueblo José Vicente Para nosotros mantiene su canción Que cantamos Con alegría, con entusiasmo Sembrando la idea del socialismo Y que el pueblo tuviera La oportunidad de acceder al estudio A la salud Que se terminara la marginalidad De vivir bajo techos de cartón Tenía un claro sentido ético de la vida Y férreos principios morales Nunca aceptó comercializar su arte Y mantuvo incólume Su creatividad Lo dio todo Por el cambio social Por la reivindicación de los humildes Fue y sigue siendo La voz más alta Y acerada De la protesta social Su canto combinó El amor con la fiereza De la denuncia Su desaparición física No significó Que lo que él fue Y representó Desapareciera Por el contrario Su imagen Y su ejemplo Se multiplicaron Por estas fechas De su cumpleaños Su voz se esparció Como la buena lluvia Por el país Para alentar Las esperanzas del pueblo Al cual siempre Fue leal Mi palabra De afecto A su estirpe Indoblegable A su amada sol A sus hijos Y demás familiares Ali vive En la lucha cotidiana Por una patria libre Y soberana Hasta siempre compañero De ilusiones Y de luchas Pausa Y al regresar Converso Con Diosdado Cabello Diputado Y primer vicepresidente Del Partido Socialista Unido de Venezuela Estas viendo José Vicente Hoy El invitado de hoy Llegó con la navidad Diosdado Cabello Feliz navidad Porque tenemos la navidad En el estudio de hoy Feliz navidad José Vicente Gracias por la invitación ¿Tú te acuerdas De la navidad En el Furrial? Claro La navidad En el Furrial Había gente Que contaba Aguinaldo Con cuatro Y una tambora Y se iban De casa en casa Tocaban Aguinaldo Y a la casa que iban Había que brindarlo Había las misas Aguinaldo En la madrugada También Eso se ha ido perdiendo ¿Se mantiene o no? No, eso se ha ido perdiendo Mucho tiene que ver Con que la iglesia Ya no se ocupa La iglesia católica Ya se ocupa poco De las cosas religiosas Y está más metida En política Entonces Como que Eso se ha ido perdiendo La tradición De las misas navideñas Desafortunadamente Una cosa tan bonita De los pueblos En algunos lugares Creo que se mantiene En los estados andinos En algunos estados andinos Pero allá En mi pueblo Eso desapareció ¿Desapareció contigo? Al más Más han sido las iniciativas Particulares O de los que participaban Hace algún tiempo Que tratan De que esas tradiciones No se pierdan Y salen en las noches Pero antes era común Aquí estoy yo Tocando la puerta Un... Un... Aguinaldo ¿Qué ha pasado En el chavismo? Te lo pregunto Porque Se ha recuperado De la derrota Del 6 de diciembre Bueno Tú sabes que Que la derrota Del 6 de diciembre Nosotros veníamos De cuatro triunfos ¿Verdad? Seguido Elección presidencial De comandante Chávez Elecciones de gobernadores Elecciones del compañero Nicolás Maduro Elecciones de alcalde Cuatro triunfos Inclusive Con una recuperación Importante Entre la victoria De... Del presidente Maduro Y la victoria De las elecciones De... De alcalde Luego vino Esto de diciembre Una guerra Muy fuerte Contra... Contra el gobierno Una estrategia Bien diseñada De parte de la... De la oposición Nunca presentaron A sus candidatos Nunca Nosotros no vimos Jamás Nos enteramos Que muchos son diputados Cuando los vimos En la asamblea nacional Una estrategia Porque algunos Son impresentables No podían ni siquiera Presentarlos Ante la opinión pública Hubo una respuesta Electoral Donde Hubo una gran Abstención De parte Nuestra La derecha Obtuve una victoria Que nosotros La hemos reconocido Desde el primer momento Nosotros no hemos cuestionado La victoria Que ellos obtuvieron Pero esa victoria De ellos No la han podido Transformar En una victoria De calle Precisamente Por la falta De un liderazgo Precisamente Por la falta De caras Que convenzan A la gente Nosotros Entramos En un proceso De reflexión Profunda Los cuatro Primeros meses Del año A lo interno Del partido Evaluarnos Y luego A partir de ahí Bueno El presidente Nos dio la autorización Y nos fuimos Para las calles Y lo que sentimos Ahorita En el Pueblo En la calle Es una sensación De renacimiento De un florecer Del chavismo De la reaparición De inclusive Personas Que militaron Y se fueron Y están regresando Bueno Ante una propuesta De una derecha Que insiste En los atajos Para salir De presidente Nicolás Maduro ¿A qué atribuye Esa recuperación Del macho Yo creo Que el pueblo Se activa mucho Al sentir Porque es que El pasado No está tan lejos El pasado De la cuarta república Ahí está Apenas 18 años Está ahí Cada día Uno puede meterse En internet Y revisa Cómo eran las cosas Hace 18 Hace 20 Hace 30 años Cómo asesinaban Los estudiantes De verdad Cómo por ejemplo Allanaban la universidad Central de Venezuela Sin son ni ton Diez muertos Diez muchachos asesinados Cómo eran las cosas Aquí en Venezuela Por ejemplo Con el tema De los pensionados Ahí está Eso está muy cerca Y la gente compara eso Con lo que obtuvo Y ha obtenido En el gobierno Del comandante Chávez Y el presidente Maduro Y la comparación No hay comparación Que resista eso La gente dice Yo estoy en peligro De perder lo que hemos logrado Lo que pueden lograr mis hijos ¿Tú no crees Que hay otro ingrediente Porque la situación Por ejemplo Desde el punto de vista De la inflación De la escasez de productos Golpea muy fuertemente El pueblo Bueno Yo Sin embargo En ese marco Se produce Esta recuperación Del chavismo Yo creo que tiene que ver Mucho con la conciencia Generada y creada Por el presidente Chávez Durante muchos años Pueblo Consciente Que lo que está ocurriendo Tiene que ver Con una guerra Contra Venezuela Una guerra Que lleva A Estados Unidos A bloquear Inclusive hasta las cuentas Por donde Venezuela Paga los alimentos En el Citibank Por ejemplo Bloquea las cuentas Y Venezuela Para pagar los alimentos O pagar cualquier cosa Que tenga que importar Ya no lo puede hacer Por esa vía Y las cosas Se retardan Se retardan hasta un mes Porque es imposible Debido al bloqueo Que le tienen A las cuentas Venezolanas Un bloqueo Adrede a propósito Dentro de un plan De salida Del presidente Nicolás Maduro Con una oposición Que no da respuesta Hay mucha conciencia En este despertar Del pueblo Así yo lo percibo Y puedo decirte Con conocimiento Porque me ha tocado Estar en la calle Junto al pueblo Y uno escucha A la gente Y se acercan No se rindan No te rindas Diosdado Vamos para adelante Estos no van a poder Ni en verdad No van a poder Yo estoy seguro Que no van a poder Tu papel en ese proceso De recuperación Del chavismo Bueno A mi me ha tocado Viendolo Desde el punto de vista Individual Y también En el colectivo Yo lo enmarco Creo En un colectivo José Vicente Más que En lo individual Me ha tocado Estar al frente Del partido El primer vicepresidente Del partido Desde el año 2011 Que el compañero Mante Chávez Me designó allí Luego El partido Me ratificó Ahora En las últimas Elecciones internas Pero nos ha tocado ahí Y afortunadamente Un equipo que trabaja Un equipo que es incansable Que uno Y en los estados Mira Se ha generado José Vicente Una competencia sana Porque cuando la gente Ve lo que ocurrió En Guanare La semana pasada Un mar de gente Jan Suárez Y dice Nosotros queremos Que se haga un acto En Anzuategui Para que vea El pueblo En Anzuategui En la calle Mérida Manda decir Que ellos también Quieren un acto En la calle Porque ese renacimiento Va más allá Creo yo De verdad De algo individual Sino más bien De un ser colectivo Que se está levantando Con una dirección Eso sí es importante Con una dirección política El mundo partidista Es muy complicado Tú lo sabes perfectamente ¿No? Es un mundo Plagado de suspicacias Entonces Cuando cualquier persona Destaca Comienzan los comentarios Se dice que tú Estás encabezando Un movimiento Entonces Se plantea El tema De la unidad ¿Está realmente Unido el chavismo En este momento? ¿O hay Posibilidades De fracturas? No Yo creo que ahorita Nosotros estamos Afortunadamente Las cosas Esto ha sido Un proceso Y Tuve una gran ventaja La ventaja De ser liderado Por Hugo Chávez Y cuando la gente Comenzó a irse Del partido De esas Divisiones Se fue un gran Número de compañeros Últimamente Ha habido algunos Que Que se han separado Individualmente No tienen Ningún peso En la estructura De ninguna parte Yo creo que El partido Socialista Unido de Venezuela Hoy está más unido Que nunca Eso por ejemplo Que ha dejado Encabezo un movimiento Sí Encabezo un movimiento Junto con el presidente Maduro Junto al pueblo Es una lucha Por la paz De este país Ahora El primer impulsor De esa actividad En la calle Es el presidente Maduro Inclusive a veces Él se entera De las actividades Porque Nosotros Vamos a un estado Y en verdad Vamos al estado Pues no Eso no es para que tenga Una resonancia distinta Y el presidente Se entera que estamos En un estado En cualquier estado Y me anda a preguntar Por qué no se transmitió Porque Bueno Es el chavismo Y el presidente Maduro es el primero El primero que debe estar ahí Y así lo ha demostrado En verdad no hay Y con Nicolás Yo creo que ahorita Tenemos Una relación Que se ha ido fortaleciendo En lo personal Digo en lo personal Que nos ha hecho entender Cuáles son los propósitos De esta derecha Y no solo entenderlo Nosotros Sino transmitirlo A los que están cerca Porque entonces Que hace mucho daño El que está cerca ¿No? Que dice No vale A tal cosa Es un proyecto político El proyecto del chavismo Hay que defenderlo Y nosotros estamos Mira Creo que vamos Al camino correcto Creo que vamos Al camino correcto Las victorias Generalmente Suelen unir Y las derrotas Dividir La experiencia Del 6 de diciembre Para la oposición No ratifica Ese punto de vista Porque esa victoria Mal administrada Ha provocado Una serie De fisuras Internas ¿Cuál es tu opinión Acerca de la actual Situación de la oposición? Si Yo creo que Que la oposición Que era un filósofo Por ahí Está tal cual se ve Desmembrada Sin un liderazgo Sin una propuesta Seria al país Jorge Rodríguez Decía en estos días Algo muy cierto Lo único Que nosotros Conocemos Del proyecto político De la derecha Es el plan de gobierno De Capriles El último Que preveía Entre otras cosas Vender PDVSA O sea Privatizar Casi todo el país Es lo único Lo poco Que nosotros conocemos Pero ellos están En verdad Metidos En una En una gran Depresión política Diría yo Están deprimidos Políticamente Porque los objetivos Que ellos Han hecho creer A su gente Que son fáciles De conseguir Nunca cuentan Con el adversario En este caso Nosotros Me explico Primero de septiembre Se va Maduro Y nosotros No jugamos Maduro no juega El pueblo no juega Le mintieron a su gente El primero de septiembre Vamos para Miraflores No fueron para Miraflores Nosotros dijimos El primero de septiembre Ni van para Libertador Ni van a sacar a Maduro Eso fue lo único Que nosotros prometimos Esas divisiones Todos los días Se van a No hay forma Mejor dicho De frenar De frenar Esas divisiones La MUC Ya desapareció La MUC No existe La MUC Es una intelectual Que de vez en cuando Reúne a cuatro partidos De más de 30 Y entre esos cuatro partidos Toma la decisión Por todos los demás Solo porque Ahí están cuatro personas Que aspiran a ser Presidentes de la República Es muy complicado Muy complicado Para una organización Política Como la MUC Tener una coherencia Cuando Cuando Ni siquiera Los objetivos fundamentales Fíjate Ellos hablaban Hasta hace poco De elección De revocatorios Trampas Fraudes Mentiras Engaños A su misma gente Revocatorios Hablan de elecciones generales José Vicente Ahora No sé dónde sacan eso No De verdad No tengo ni la más mínima idea Dónde ellos están sacando En qué ilusión tropical Andan ellos Que aquí va a haber elecciones generales Del trimestre El primer trimestre Del año 2017 Eso no es No es verdad No ha estado planteado Ni nosotros Tenemos la más mínima disposición De violar la constitución De esa manera Porque Como el presidente Puede pararse No yo quiero elecciones generales Mañana Bueno que hagan revocatorios Que recoban su firma Que hagan lo que les corresponde A ellos Nosotros no se la vamos a facilitar Bajo ninguna circunstancia Creo que el tema del diálogo En verdad los ayudes a ellos En verdad los ayudes Nosotros vamos a la ofensiva Nosotros vamos a la ofensiva Nosotros pasamos la ofensiva No estamos En una etapa de defensa Y a veces cuesta mucho Cuando tú estás a la ofensiva Parar Frenar Si tú dices que El diálogo lo favorece a ellos ¿Por qué ellos han sido Tan reticentes? Tan opuestos al diálogo Digo por el tiempo Digo por el tiempo Porque cuando Algunos de ellos Quieren diálogos Otros no quieren Eso pasa En lo que ellos llaman La unidad La unidad en su diversidad ¿No? Somos unidos Pero estamos Estamos unidos Pero somos diversos Dicen ellos Mentira No están unidos Están aguantados Por una hora Fíjate esto Ellos estaban Negados absolutamente Al diálogo Vamos a comenzar Primero dijeron Vamos al diálogo Solo si viene el Papa Nicolás Maduro Le mandó una carta Al Papa Papa si usted quiere Por favor Acompañarnos Ser acompañante El Papa Ellos dicen Que le mandaron Una carta También al Papa El Papa Manda un acompañante Y al final Todos dicen Que las decisiones Que se tomaron En ese primer encuentro De diálogo Porque es muy fácil decir No eso no fue diálogo Eso fue encuentro No Un encuentro de diálogo De parte del diálogo Dijeron que no estaban informados Que se enteraron por televisión Les halaron las orejas Alguien vino de Estados Unidos Los llamó Los sentó en la embajada norteamericana Se sientan o se sientan Y les haló la oreja El Papa Se sentaron Pero ya están poniendo condiciones En 10 días Si Nicolás no entrega Nosotros nos levantamos al diálogo Van a tener que levantarse Van a tener que levantarse En verdad Nosotros vamos a seguir ahí sentaditos Pero nosotros no nos vamos a complacer a ellos Ni les vamos a facilitar nada El diálogo debe estar basado La premisa fundamental del diálogo No puede ser otra que el respeto a la constitución La constitución hecha por los venezolanos Aquí está El respeto a esta constitución Debe ser la base fundamental del diálogo Nada que esté fuera de la constitución Nosotros la vamos a aceptar Hay quienes simplifican Los análisis En torno a la oposición En los términos siguientes El problema de fondo Es que hay Un sector Partidario De transitar la vía cívica Participar en procesos electorales Y hay un sector Radical Que Cuyo objetivo Es el derrocamiento Del presidente Maduro El golpe de estado Repetir O un 11 de abril Actualmente no Eso Parece evidenciarse En los últimos episodios De la alianza Que conforma la PON Porque hay Un grupo que Tiene abiertamente Una posición Enfrentada A quienes son partidarios Del diálogo Se mantiene Y aumenta La presión Del grupo Golpista Aventurero En el seno De la oposición Si Fíjate Mi opinión En este sentido Yo creo que Es la misma situación De febrero Del 2014 La misma Voluntad popular Inventaron aquello De la salida Ledesma María Corina Machado Inventaron la salida La violencia La derecha Jamás condenó La derecha De manera integral La oposición venezolana Jamás condenó Lo que ocurría Lo que ocurría Al contrario Estaban como Haciendo un esfuerzo Por como dice uno Cazar Wiri Está ahí Esperando Que le venga el balón Para ellos meter el gol Jugando posición adelantada Para sacarle provecho A la violencia Nunca lo condenaron Nunca dijeron Las guarimbas son malas No, no Se hacían los locos Se hacían los locos Nicolás los sentó En el palacio Estuvieron como Diez días Y se levantaron Más o menos parecido A lo que está ahorita Fíjate Que se repite la historia Ahorita igual Sale voluntad popular Con su actitud terrorista De siempre Actitud que Que deja mucho De que sea De quienes Deciden transitar El camino político Basado en la inmediatez Y en la violencia Voluntad popular 20 Venezuela Un sector de Alianza Bravo Pueblo Los mini partidos Que ya operan En la MUC Nadie Nadie condena nada Ellos están jugando A ver que ocurre Todos están jugando A ver que ocurre El diálogo Yo creo que solo dos posiciones Habido Frontales en este tema Y son posiciones Que han sido golpeadas En la MUC La posición De Manuel Rosales Y la posición De Henry Falcón Que han manifestado Que ellos van a participar Inclusive creo que A Henry Falcón Y lo invitaron ellos Y Henry Falcón Se presentó Al sitio Incluso Dijo ahora Recientemente Que era una hipocresía Ponerle plazos a las cosas Porque ellos nos dieron 10 días José Vicente Y en este tamaño Y responsabilidad de ellos Decirle al país Que si en 10 días Nosotros no lo resolvemos Ellas ahí si van a salir De Maduro Bueno En 10 días Pasarán 10 años Y 10 mil años Pero no será por esa vía Nosotros no vamos a cambiar No, no, no Nuestra propuesta Está ahí en la mesa Hay un pueblo En la calle Moralizado Ellos lo saben José Vicente Porque si ellos No supieran eso Ya hubiesen intentado Un acto de violencia Violencia genérica Pues existe el foquismo Foquismo de estos grupos Pero que ellos No condenan para nada Queman una patrulla De la Guardia Nacional En Táchira Y tú no escuchas A nadie de la oposición Decir nada Eso no existe para ellos La oposición venezolana Se ha convertido En una oposición aventurera Si se permite el término Vamos a hacer una pausa Y dejamos En el aire lo siguiente Mientras Se agudiza Tensión política Por muchas de las cosas Que hemos conversado También Crece De acuerdo con algunos El malestar popular Por carencias como El desabastecimiento El alto costo de vida Etcétera, etcétera Tratemos ese punto De regresar Estás viendo José Vicente Hoy Respecto a la pregunta Que dejé en el aire Te repregunto El país político De espaldas Al país nacional Cuesta Cuesta mucho En verdad Admitir Y además No admitir Lo que está ocurriendo Nadie puede Desentenderse Lo que ocurre En la calle Sería un gravísimo error Sobre todo Para los que están En el En el gobierno Los que estamos En el gobierno Evidentemente Hay problemas En la calle Creo que En buena parte De nuestra gente Ha interpretado Esos problemas Como cosas No naturales No naturales Digo Son cosas provocadas Provocadas por agentes Políticos Que buscan Un desenlace A favor de ellos Eso tiene que ver Mucho con la conciencia Del pueblo Lo que está ocurriendo En la Venezuela Alto costo Escasez En algunos productos Es el El refrito De lo que le hicieron A la Chile De Allende Tratando de vencer A un pueblo Por hambre Yo creo que Con todo el respeto Que le tenemos Al pueblo chileno Nosotros Hay cosas Que son totalmente Distintas al escenario Chileno Es un momento Nuestro pueblo Está muy moralizado Y nuestra fuerza armada No es la fuerza armada Chilena Son dos cosas Que ayudan A superar esto Ahora El presidente De estado En verdad Mira Trabajando todos los días Para la solución De los problemas Ahora cada día Que nosotros buscamos Una cosa como el cuero seco Pues se levanta Por otro lado Y además inventan Otra cosa Eso de bloquear Las cuentas de Venezuela Para pagar Bueno ha sido un problema En verdad Ha cuestionado un problema Retraso Eso que tú dices es cierto La gente observa Con interés La incesante Actividad De Maduro Que no se le puede negar La incesante preocupación Por la situación Pero resulta Que se mantiene Esos factores críticos Claro Pero Lo estructural Por ejemplo El presidente Se fue A una gira Por los países OPEC Para mantener El precio del petróleo Y poder planificar Es muy difícil Eso es suficiente Planificar Cuando tú Dependes del petróleo Y no saber Qué precio va a tener El petróleo Por lo menos De manera estimada Porque un día está 45 Y otro día está 26 ¿Cómo planificas? Un mes Y otro no Esa gira El presidente Fue muy importante Aquí en Venezuela Lo atacaron mucho Tuvo sus resultados En los últimos días El petróleo Ha estado medianamente Estable Ojalá que Eso perdure En el tiempo Y nosotros Bueno Resolver los problemas De Venezuela Pasa por una estabilidad De los precios Del petróleo También Pero eso no es un problema Nada más Del gobierno Es un problema De todo el país Pero no No hay fallas internas En el gobierno Seguramente No, no Por eso te digo Es que por eso Te digo Que es difícil Admitirlo O no admitirlo Nosotros lo reconocemos Inocentamos Inclusive El presidente Nos ha pedido Que Nos metamos nosotros A mí en lo personal Pues en algunas áreas Para ayudar Y así lo hemos venido haciendo Porque a veces Una decisión burocrática De un funcionario Traba todo un proceso Por mucho que los denuncien Por mucho que se diga Ahí hay fallas Y nosotros Mira Creo que José Vicente La mejor manera De atacar las fallas Es reconocerlas Si uno está enfermo Uno tiene que Reconocer que tiene una enfermedad Para poder atenderlo El presidente Ha sido con esto Muy claro Muy claro Si tengamos el petróleo A 20, a 15 Nosotros trataremos De no pararnos Seguiremos construyendo vivienda Vamos a seguir atendiendo al pueblo Los clac Ha tenido un impacto Importante En los sectores Más necesitados Ellos atacan A los clac Eso de impedir El pago De los alimentos Hace que los clac Que venían Una subida constante Se haya Estacionado un poco Ahora vuelve otra vez A remontar Entramos en diciembre Una época En la cual Los venezolanos Y los venezolanos Tienden a gastar Lo que tienen Bueno En las cosas Normales Y muchos Van a tener Lo suficiente Que revisar Cómo se vivían Los diciembre Anterior Porque Digo yo Las facilidades Que pudiera tener Para conseguir Algunas cosas El gobierno Va a seguir Haciendo el esfuerzo El gobierno Va a apoyar A nuestro pueblo En todo lo que Tengamos que hacer Junto al pueblo Nunca Va a haber una medida En contra del pueblo Para favorecer A un grupo empresarial O a dos grupos empresariales Cosa que haría Directamente La derecha Estar en el gobierno Hay sectores Hay personas Jornalistas Que dicen Que el lenguaje tuyo Es negador De una política De diálogo Tú estás realmente Identificado Con el diálogo Claro Mira En la asamblea Yo se los demostré A la derecha Yo te garantizo Que el tiempo Que tiene Ramón Alway No ha atendido A nadie De esos equipos Que ellos tienen Yo los atendía toditos Es más Me salía de la sesión Para irlos a atender Hablaba con todos Pero yo tengo muy claro Que ellos no tienen palabra Que con ellos No se puede asumir Compromisos de ningún tipo Si engañan a su gente José Vicente Cuando le dicen Entonces ¿Por qué sentarse En torno a una mesa Con ellos? Bueno Porque hay que hacer Un esfuerzo por el país Hay cosas en las cuales Nosotros podemos Discutirlas Hablar ¿Cuál es la propuesta tuya? Preguntarle a ellos ¿Cuál es tu propuesta Sobre este tema? No, ¿qué tiene que decir Maduro? No, es una propuesta Es una cosa que ellos quieren A juro y porque sí Nosotros ¿Qué creemos del diálogo? Una cosa donde Hay una sana convivencia política Nosotros no vamos a cambiar El modelo socialista Eso no es negociable Bajo ninguna figura Nuestra propuesta Es un proyecto El comandante Hugo Chávez Es el plan de la patria Eso no se va a cambiar Para nada Fíjate que A mí me alegra Que el presidente De Fede Cámaras Diga que el problema Es el plan de la patria Eso me llena De satisfacción Porque indica Que vamos al camino correcto Si el tipo de Fede Cámaras Dijera que Está de acuerdo Con el plan de la patria Yo me preocuparía Honestamente Ahora Esa derecha Yo creo que Quien necesita En verdad Un esfuerzo Del Vaticano De la OEA De la ONU De Del imperialismo Norteamericano Con todos sus agentes Para que los siente hablar Es a la oposición Entre ellos Ellos necesitan hablar Entre ellos Para que se pongan De acuerdo Entonces una vez Que estén puestos De acuerdo Puedan hablar con nosotros Porque ellos no hablan Nosotros no Nosotros tenemos Una línea política Muy clara Por eso te hablo De la unidad De la fuerza chavista Hoy está consolidada Hoy está consolidada Que salgan dos o tres voceros A decir una cosa Eventualmente Son posiciones personales No tienen nada que ver Con posiciones de grupo Dentro del chavismo Nosotros no nos cerramos Al diálogo Yo he dicho Públicamente José Vicente Que hablar con la oposición Y lo ratifico De verdad Es perder el tiempo Porque no tienen palabras Pero si tenemos que sentarnos Nos sentamos a hablar Ahí está Jorge Rodríguez Ahí está Tare Ahí está Perdón Elías Está Delsi Está Roy Chaderton Haciendo un esfuerzo Es complicado Cuando Ellos dicen Puede tener éxito Este ensayo de diálogo Ojalá tenga éxito Pero yo no le veo Mucho éxito No le veo mucho futuro Sobre todo cuando Esta gente Da una rueda de prensa Y dice Que su exigencia Es que Tiene que haber elecciones Generales En el primer trimestre Del año 2017 Si no ellos se levantan Que se levanten Porque aquí no hay elecciones Generales En el primer trimestre El CNE Ya hizo el avance De un cronograma electoral Que habla de elecciones A gobernadores A finales del primer semestre Y elecciones de alcaldes A finales de año Eso es lo que está planteado Sobre la mesa No hay ninguna otra elección En el camino Hasta ahora Ni pareciera que en el horizonte Pudiera definirse otra elección Que no sea esa Porque ellos Incumplieron lo que debía hacerse Para hacer el referendo Como en el país Negados Los obligaron Los obligaron a sentarse Los obligó un pueblo Pero los obligaron Sus jefes A sentarse El presidente Maduro Nadie puede ahora decir Que el presidente Maduro No ha convocado al diálogo Abiertamente Los llevó al palacio Estuvo ahí sentado Bueno Tú estuviste inclusive ahí Nos acompañaste en una primera reunión Que hubo Y luego ellos se levantaron Sin explicarle al país Nada No, no nos ¿Cómo es? No nos La palabra que ellos Están usando ahorita Ejecutar creo que es Accionar del gobierno Dejar en libertad Los presos políticos Según ellos Esos no son presos del gobierno Ahí está la justicia Nosotros más bien reclamamos Yo en lo personal reclamo Que casos como el de Leopoldo López Solo lo hayan acusado de incendio O de O de Asociación para delinquir Cuando hay 43 fallecidos Por culpa de ellos Por culpa del llamado que él hizo Es un tema De lo que ellos están pidiendo Es irracional En verdad Le pedimos a la ONU Al Vaticano A todos Llamen a la oposición Y que se sienten entre ellos Si quieren se los llevan Para República Dominicana Para donde ustedes quieran Para Estados Unidos Y los sientan Y que se pongan de acuerdo Porque le hacen mucho daño al país Pero eso no va a desestabilizar al país Porque nosotros Hemos aprendido A navegar En ese mar revuelto Y aprendimos con Chávez Y creo que lo que estamos haciendo Es poniendo en práctica Las enseñanzas del comandante Chávez Un fracaso No exaspera a esa oposición Y el radicalista más Claro A mí me preocupa mucho José Vicente Cuando se lo comenté A alguno Alguno de ellos Que tengo contacto Este Cuando ellos fueron ahora Hace poco A una actividad que hicieron En la autopista Y se separaron Los supuestos dirigentes De la derecha Y la gente que estaba ahí En la tarima Comenzó a insultarlos Los que estaban ahí O sea Hace unos inventos A insultarlos A decirles cualquier barbaridad Y ellos no tienen liderazgo Para dirigir eso Entonces Exasperar sí Pero no me preocupa Que Ramos Alú Se ponga bravo Es el problema de Ramos Alú Me preocupa Es un pueblo Que crea En esas ofertas engañosas De la oposición Se desespera Y comienza a cometer locuras Es decir Que la falta ascendiente Del liderazgo En la oposición Puede determinar Un caos Claro Claro que sí Incluido ellos Ellos mismos Porque esa gente Estaba allí Que en cualquier momento Podía hasta lanzarle Una piedra a ellos Ahí Y nadie iba a decir nada Porque Primero que no le prestaban Ni siquiera atención Al pueblo que les gritaba Se hacían los locos De explicarles No vamos a comer chantaje Que estamos ganando el juego ¿Cuál juego están ganando? Aquí está Cuando mucho Cuando mucho Estarán Tendrán el chance De jugar Pero los jueces Ni lo están ganando Y también Estamos bateando nosotros Nosotros pasamos A la ofensiva Pasamos a la ofensiva Bien complicado Después que una fuerza Tú lo sabes Políticamente Ha venido desarrollándose Cuando decide Pasar la ofensiva Es muy difícil Que la paren No hay No hay Formas Así Hay recetas Para parar Una masa Que va en ofensiva El cerco exterior Al país Tiene efecto Indudablemente En la economía Pero tiene también Efectos políticos Sí, claro Claro Porque hay países ¿De qué tipo Estimula la subversión? No, yo creo que más bien Es la duda La duda repetida En Venezuela Hay una dictadura En Venezuela En verdad Hay dictadura En el país Donde uno dice Que critican a Venezuela Porque hay dictadura Y tienen por ejemplo A la compañera Sala Presa ya En Argentina Sin fórmula de juicio Hasta la ONU No decir ahora Que deben Rezarcirle los daños Por la prisión De esta compañera Pero así es la derecha Así es la derecha Entonces comienzan Si nosotros Si eso Hace mella En algunos En algunos países Y comienzan Los presidentes A configurarse ellos O creer Que ellos pueden Convertirse En árbitros Aquí en Venezuela Y más que en árbitros En actores en Venezuela Como por ejemplo El presidente del Perú Que tiene el presidente del Perú Que meterse aquí en Venezuela No tiene problemas el Perú En verdad Como para que él esté preocupado El presidente recién electo De los asuntos internos De Perú A meterse en Venezuela Perseguen Es un agente Agente señalado Te toca a ti Te toca a ti O el canciller De Paraguay Un agente De la dictadura paraguaya En los momentos Más feos De la dictadura paraguaya De que critique a Venezuela Que estamos en una dictadura O más ¿Cómo se llama El presidente Temer Que diga que Venezuela Viene en una dictadura Cuando él viene En un golpe de estado Presidente por un golpe de estado ¿Por qué ese concierto? Bueno Yo creo que tiene mucho que ver Con lo que ocurre Aquí en Venezuela Nosotros hemos Hido demostrado Poco a poco Que las cosas Se pueden hacer ¿Qué país del mundo Está haciendo Y digo del mundo Más vivienda Las que estamos construyendo Nosotros ¿Qué país del mundo Tiene el 82% De su población En edad de ser jubilada Ya jubilada Pensionada Por el estado Eso no ocurre En ninguna parte del mundo No tiene que ver No tiene que ver también Con las características Del lobby Que tiene la oposición Venezolana Y de La información Que pasa Que suministra Bueno Sí probablemente Porque es una campaña Pero yo creo que ahí Es donde están los errores De la oposición Esa pelea Nosotros no nos la van No nos la van a ganar Desde afuera Y se van afuera Porque saben que aquí Venezuela no tienen La fuerza para hacerlo Cuando Cuando Agentes del imperialismo Meten la mano O declaran Directamente Sobre lo que está ocurriendo En Venezuela Sin nadie invitarlos A que declaren Es para tratar De darle ánimos A la oposición Pero la oposición Venezolana Yo creo que A estas alturas Les ha demostrado Cuán inectas son El nivel de inectitud Es demasiado grande No son capaces De orquestar Absolutamente nada No han podido No pudieron con Chávez No han podido con Nicolás Y ya con este pueblo No van a poder De verdad No estoy pecando De falso optimismo Lo creo así En verdad lo creo así ¿Cuál es Supuestamente El mayor peligro Que afronta el país? ¿Inturrección popular? Como algunos dicen ¿O un golpe militar? No, yo creo que El mayor temor Nuestro Va a tener Con hechos Tiene que ver Con hechos de inestabilidad Propios de foquismo De grupitos Grupitos Que tienen recursos Que tienen plata Que los mueven Basados en Los grupos terroristas De voluntad popular Algunos de Primero justicia La pelea En primera justicia Interna Quieren ellos Llevarlo A los planos Nacional también Así como Pelea la MUC Es que esto es Lo que ocurre En la oposición Es importante Que el país Lo sepa Las peleas Dentro de la MUC Se replican Internamente Es una pelea Recursiva Recursiva Me explico Se repite La pelea En la MUC Pero en primera justicia Se pelean grupitos También Por el control De primera justicia En AD Ya la cosa No es que Ramón Jaluz Solo lo que diga Ramón Jaluz Yo sé de gente Que se está moviendo Por debajo Copay se destrozó Ellos mismos En una pelea Interna Voluntad popular No es así Que respetan A Leopoldo Lápez No Ellos saben Que Leopoldo Lápez No tiene ninguna opción Aquí en Venezuela Porque está detenido Preso Y va a seguir preso Pagando los delitos Por los que cometió No por preso político Sino por el asesinato De un montón De venezolanos Eso es recursivo Se ha ido multiplicando A todas las instancias Y va a los estados De ser Vicente Peor Hay partidos Que en los estados Tienen dos y tres candidatos Partidos A gobernadores Y esa es la pelea Que ellos tienen ahorita No están pendientes Ni de revocatorios De nada Si no hay quien va a ser gobernador En el estado A, B o C Yo tengo información Que ADE pidió 19 Candidaturas Pero Primero Justicio Pidió 18 Bueno vamos a tener Que hacer una nueva constitución Para dividir al país En 50, 60 estados Para complacerlos A todos ellos Será una opción Triste Pero Tú hablaste De la diferencia Entre Lo que pasó en Chile Y lo que podía pasar aquí Mencionaste Al ejército De Pinochet Y dijiste Que el ejército Nuestro La fuerza armada Nuestra Es completamente diferente Efectivamente La fuerza armada Nacional bolivariana Es diferente Tú fuiste miembro Y soy Tengo Mejor dicho Las relaciones Lógicas Que debo tener Dentro De un cuerpo Como la fuerza armada Tengo amigos allí Compañeros De todos los componentes Cada vez que paso Por una unidad militar Me paro Y me meto A hablar con los soldados Hablo con los oficiales Les veo los ojos Ya uno descubre Cuando alguien tiene Un problema personal Ya uno Ese mundo Uno lo va conociendo Tanto que uno Sabe cuando alguien Tiene un problema personal Y uno lo llama ¿Ves? ¿Qué pasó? Y casi siempre Uno acierta Claro que la fuerza armada Pasa Por los mismos problemas Que pasa Al resto de la población Seguro No tengo ninguna duda Pero hay una conciencia Soto Roja decía algo Soto Roja Que un soldado Curtido De mil batallas Dice que Que el proyecto político Socialista Bolivariano Nuestro Caló primero En la fuerza armada Que en el pueblo O sea El pueblo Tarda un poco más En desarrollar Esa conciencia Ese amor Por un proyecto político Bueno Veníamos de muchos engaños De la cuarta república El general Padrino Luego de la revolución militar Claro Padrino Mira Como han atacado A Padrino López Conozco a Padrino Desde que yo era cadete De la cadena militar Éramos de la misma compañía Es el mismo Vladimir Padrino López Impresionante No ha cambiado Absolutamente nada Con un tipo Extraordinariamente correcto En su accionar Incorruptible No le van a encontrar Por ningún lado Una fisura Y ellos insisten Primero Intentaron Como son Masajearle el ego Pensando que Que Padrino No iba a ceder No, no Ahora es el ataque Ahora es el ataque Ya se les olvidó Que pueden masajearle el ego Ahí hay una unidad En verdad Y Padrino es un hombre Uno más De la fuerza armada Pero es la integridad Del componente militar Ellos Siguen Yo te voy a decir algo Si ellos hubiesen tenido algo José Vicente Una fuerza Mínima Para hacer algo Lo hubiesen hecho Cuando el presidente Maduro Salió de viaje ahora Porque ellos no tienen No tienen Mañana Ellos son inmediatos No tienen nada Y el presidente Maduro Salió Y regresó Y encontró el país Trabajando Sin ningún problema Y el llegó trabajando Como lo ha venido Demostrando todo este tiempo Que haya un personaje En la fuerza armada Un oficial Que esté descontento Es probable Es probable La fuerza armada No escapa Pero eso no es el común Al contrario Hay un concepto Y la figura Del comandante Chávez Está presente En el espíritu De todos los soldados Desde el primero Hasta el último Estamos terminando el año Ya estamos Entrando en la Navidad ¿Cómo es La situación? ¿Qué pronóstico tienes? Para este año Lo que resta Este año Y lo que corresponde Para el año Que viene Año 17 Yo creía Estoy convencido Que hubo un boicot En silencio Contra la Navidad De parte de la oposición Ni las gaitas Querían que sonar Estaban en silencio Los gaiteros Quejándose Porque no los llamaban Para ningún lado Ya ahorita Comenzó a sonar la Navidad Este Hay fiesta En todo el país Yo creo Yo creo Ya comenzaron a pagarse Los aguinaldos Comenzaron a pagar Y contrasta Lo que se está pagando ahorita Con lo que se pagaba En la Cuarta República 15 días En la Cuarta República Era lo que se pagaba 15 días Cuando había Cuando se pagaba Ahorita no Ahorita El presidente Creo que inclusive Se aumentaron Los 90 días Un poco más Hay una Una disposición De acompañar a la gente En la alegría Del gobierno nacional La derecha Tiene una gran disposición De buscar Hay una cosa De cuento Un animalito verde Que se llama el Grinch Quien es el mejor actor A ganarse el premio Del Grinch En la oposición Mujer u hombre Para tratar de atacar La tranquilidad Y la felicidad De nuestro pueblo Yo creo que vamos a pasar Este año en paz En tranquilidad El espíritu navideño Ya está en el pueblo Hay alegría La gente ya está Organizándose Para pasarla bien Para viajar Con sus seres queridos Y no será Esta derecha La que le va a guardar La fiesta a los venezolanos Y el 2017 Tiene que ser un año De esa ofensiva Que fíjate Cuando yo planteo El contraataque No es un contraataque De ya para allá No es un proceso Que es el que nosotros Estamos ahora Por eso Eso se ha venido formando Primero la organización La movilización Y bueno Ahora vienen los objetivos Nosotros no vamos a aflojar Y el pueblo chavista Y el pueblo venezolano Mire Yo le envío mensajes Siempre a los Que no son ni chavistas Ni opositores Sobre la paz O sea ¿Quién está haciendo Más esfuerzo Por la paz Aquí en este país? Sin duda Nicolás Maduro Sin duda La revolución Nosotros no llamamos Aquí a nadie A quemar A acabar No, no Nosotros estamos aquí A la defensiva Inclusive Pusimos De la historia venezolana El pasaje este Rondón no ha peleado Y ha sido así Rondón no ha peleado Rondón está tranquilito Esperando nada más Ahora nosotros Vamos a pasar a la ofensiva Política Social Económica Esperamos que el año 2017 Sea mucho mejor Que el año 2018 Bueno Muchas gracias Gracias a ti Gracias suerte No, no Gracias a ti Una pausa Y a regresar Los confidenciales Estás viendo José Vicente Esta excelente obra navideña Realizada por David Acosta Enmarcada en el espíritu eterno De la navidad Está realizada En óleo Sobre tela Titulada El nacimiento de Jesús Y ahora Los confidenciales La situación Que actualmente Vive Damud De fuertes Tensiones internas La confirma Las alineaciones Que se producen Internamente Y que trascienden A la calle Por un lado Está El G4 Grupo 4 Integrado por Primero Justicia Acción Democrática Un Nuevo Tiempo Y Voluntad Popular Que a su vez Se subdivide Por un lado Acción Democrática Y Voluntad Popular Y por otro Primero Justicia Y Un Nuevo Tiempo El otro sector Está formado Por 15 partidos Pequeños El llamado G15 Grupo 15 Todos tienen Divergencias Entre sí Y discrepan Abiertamente Un ejemplo Fue la posición Que fijaron Los distintos sectores Sobre el diálogo Unos Lo aceptan Y otros Lo rechazan Quizá El problema Más serio Que encara La oposición Es el descrédito En que han caído Sus dirigentes No se trata De la lucha Que libran Entre sí Todos ellos Y que afloran A cada paso Sino el repudio Que manifiestan Las bases El pueblo opositor No pierde oportunidad Para manifestarlo En los actos públicos Casi todos los dirigentes Son víctimas De rechiflas Ataques verbales Insultos Y descalificaciones Personales En otras palabras Es evidente La pérdida De respeto Hacia ellos Prácticamente Fue la presión De la Santa Sede Lo que obligó A que tres partidos De la MUD Pertenecientes Al llamado Grupo 4 El G4 El coordinador Torrealba A participar En la instalación De la mesa De diálogo El pasado domingo En el museo Alejandro Otero De la Rinconada La decisión Era mantener La expectativa Y argumentar Que para aceptar Concurrir A la mesa De diálogo Debía haber antes Una definición Sobre el revocatorio Y los llamados Presos políticos Pero los voceros Del Vaticano Manifestaron Que era errónea Esa actitud Que en el fondo Constituía Un agravio Al Papa Francisco Debido Al empeño Y preocupación Que este había demostrado Por la paz en Venezuela A la familia Del presidente Argentina Mauricio Macri Él personalmente Los tienen montados En la parrilla Por acusaciones Graves De lavado De dinero Legitimación De capitales Colocaciones En paraísos Fiscales Y una serie De operaciones Financieras No declaradas Al impuesto Sobre la renta Que aparecen En los Panama Papers El último caso Que ha surgido Es el de un primo Del presidente Jorge Macri Que está siendo Investigado Por la justicia Por lavado De activos Y otros delitos Las fuerzas Las armadas De Brasil Están realizando La denominada Operación Curare 7 Para controlar La situación migratoria En la frontera Brasil-Venezuela La operación Se realiza Por órdenes Expresas Del comando militar De amazonas CMA Manaos Para que las agencias Federales Y estatales Del estado De Roraima Actúen Para frenar El flujo De venezolanos En las fronteras En las inmediaciones De BV8 Villa Pacaraima Que está A escasos kilómetros De la ciudad Fronteriza De Santa Elena De Guairá Al sur Del estado Bolívar Las instrucciones Que se dan Al comando Brasileño Están encuadradas En la política exterior Que se adelanta Contra Venezuela La acción Se efectúa Con un acentuado Tinte Anti-venezolano Es así como Tropas De la primera brigada De infantería De selva brigada Lobo Dalmada Con sede En Boa Vista Estado Roraima Realiza inspección Y bloqueo De carreteras Tomando rigurosas medidas Contra ciudadanos Venezolanos Que deseen Ingresar Desde allí A otras ciudades Del interior del país ¿Cuál es La finalidad De estos operativos? Provocar conflictos Fronterizos Y hostigar A venezolanos Que visitan Al vecino país Es lo que está Por aclararse Confidencial La cierre Monitor País Interlace Confidencial Reporte Ejecutivo Ficha técnica Mil quinientas Ochenta Entrevistas Directas En hogares En todo el país Del veintidós De octubre Al dos de noviembre Dos mil dieciséis Resultados ¿Qué opinan Los venezolanos Acerca de la oposición? Ahora voy a leerles Varias opiniones Buenas Y malas Que la gente Dice tener Sobre la oposición Y usted Me dirá Si está de acuerdo O en desacuerdo Con cada una De esas opiniones ¿Usted está de acuerdo O en desacuerdo Con quienes dicen Que la oposición Todavía no tiene Un líder fuerte Que la represente De acuerdo Sesenta y cuatro por ciento En desacuerdo Treinta y tres por ciento No sabe No contesta Tres por ciento ¿Usted está de acuerdo O en desacuerdo Con quienes Dicen Que la oposición Solo habla De sacar a Maduro Del poder Pero aún no presenta Un plan Para resolver Los problemas económicos Del país De acuerdo Sesenta y seis por ciento En desacuerdo Treinta y uno por ciento No sabe No contesta Tres por ciento ¿Usted está De acuerdo O en desacuerdo Con quienes Dicen Que la oposición Está muy dividida De acuerdo Sesenta y cinco por ciento En desacuerdo Treinta y uno por ciento No sabe No contesta Cuatro por ciento ¿Usted está de acuerdo O en desacuerdo Con quienes dicen Que la oposición Sigue dirigidas Por los viejos dirigentes De la Cuarta República De acuerdo Sesenta y dos por ciento En desacuerdo Treinta y cuatro por ciento No sabe No contesta Cuatro por ciento ¿Usted está de acuerdo O en desacuerdo Con quienes dicen Que hace falta Gente nueva Para dirigir a la oposición De acuerdo Setenta y siete por ciento En desacuerdo Veintiuno por ciento No sabe No contesta Dos por ciento ¿Usted está de acuerdo O en desacuerdo Con quienes dicen Que la oposición Debería ayudar a Maduro Para resolver los problemas Económicos De acuerdo Sesenta y ocho por ciento En desacuerdo Veintinueve por ciento No sabe No contesta Tres por ciento Hasta aquí El programa de hoy Me despido Hasta el próximo domingo A las nueve de la mañana Por este su canal El Televino El Televino El Televino El Televino